Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Arreaza denuncia, una nueva fase de agresiones contra Venezuela que incluiría una amenaza de bloqueo naval. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, ha dicho este lunes en un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en el país suramericano que está en marcha una nueva fase de agresiones. En contra de su país que podría contemplar un bloqueo naval contra Venezuela. Arreaza ha afirmado que se ha desatado una nueva táctica del plan imperialista contra Venezuela y que se ha comenzado a hablar de un bloqueo naval contra Venezuela, que es reconocido por la Organización de Naciones Unidas ONU, como una modalidad del uso de la fuerza. Es un acto de guerra y sin embargo se plantea en la oficina oval, en los departamentos de defensa y de estado. En visitas a Estados Unidos de presidentes de gobiernos latinoamericanos, ha expresado el ministro de Relaciones Exteriores venezolano. El máximo representante de la diplomacia venezolana, ha afirmado tanto en el departamento de defensa como en el Comando Sur, donde se han desarrollado las últimas reuniones contra Venezuela. Arreaza recordó que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, firmó la víspera acuerdos militares con el comandante del Comando Sur, Craig Fayer, y que en la agenda de temas que trataron aparece Venezuela en primer lugar. El canciller refirió que tema de Venezuela ha sido incluido en las agendas del mandatario brasileño y de su par colombiano, Iván Duque, en las reuniones que han sostenido con las autoridades estadounidenses en sus visitas a ese país. Durante su encuentro con los diplomáticos acreditados en territorio venezolano, Arreaza se preguntó la razón por la cual su país esté incluido en la agenda militar de Estados Unidos, Brasil y Colombia, durante sus reuniones. Del mismo modo, hizo referencia a un taller realizado en la sede de la Organización de Estados Americanos OEA, en Washington, sobre cómo aplicar medidas coercitivas operacionales en Venezuela que fue organizado por el Grupo Operacional del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca Tiar, que ha aprobado en su seno acciones de presión y sanciones contra Venezuela, a pesar de que el país no pertenece a él desde 2012. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. Gracias por ver el video.